Naturaleza, flora y fauna, nos referimos al distrito de Mazamari y el día de hoy nos encontramos acá en el Fundo Leticia para conocer un poquito más sobre los derivados de la piña. Me encuentro con el patriarca de Fundo Leticia, él es el señor Reinaldo Camarienda, muy buenas tardes señor. Nosotros sembramos continuamente, mensualmente sembramos más de una hectárea, y enducimos, enducir es hacer florear la piña, enducimos 5 a 6 mil plantas, entonces para cada semana cosechar 600, 700 cajones de piña para el mercado nacional, entonces esa es la ventaja que nosotros manejamos, la piña está manejada, semanalmente cosechamos nosotros todo el año la piña, estamos aprovechando al máximo, ya transformamos ya en licor, destilado de piña y néctar y mermelada. El día de hoy nos encontramos con la señora Sandra Romero, ella es encargada de ventas en el Fundo Leticia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Fundo Leticia, bienvenido a Mazamari. Tenemos productos muy buenos, este es el producto que más se vende, este es un destilado de piña, tal cual el pisco, es un destilado que tiene 40%, con esto puedes preparar pisco sour, piña colada, después de una comida pesada súper digestiva. Estas mermeladas no tienen colorantes, no tienen saborizantes, tiene harta fibra y muy bueno. Esto tiene bastante acogida en los niños. Tenemos los derivados de café y acá hay un chocolatito con deshidratado de piña, como acaba ya de probarlo. Tenemos un punto de venta en el aeropuerto de Mazamari, todos los que pasan por el aeropuerto de Mazamari no dejan de llevarse un chocolate, un café, un néctar, un destilado. Yo les invito acá al Fundo Leticia, en el distrito de Mazamari, kilómetro 25 de la carretera de Satipo-Mazamari-Puerto Copa. Estás en el distrito de Mazamari. Vengan al Fundo Leticia para que prueben qué calidad de fruta producimos, y tenemos también transformado, destilado de piña golden, tenemos néctar y mermelada.